nueva variante del coronavirus una de las noticias que se está dando sobre todo en las últimas 24 horas es sobre una nueva variante que habría sido reportado en la república de chipre y hablamos de una variante que tendría la combinación de la variante delta y de la variante ómicron en donde ya las autoridades locales habrían denominado a esta variante como delta chrome esta es una nueva variante del coronavirus que es lo que se sabe sobre esta variante podría complicar la pandemia en este vídeo nosotros vamos a hablar sobre esta publicación reciente de esta variante y lo más importante qué recomendaciones debemos tomar en cuenta acompáñenme hola a todos que nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a compartir las recientes noticias que ya estarían hablando de una variante que tendría la combinación de los genes en cuanto a la variante delta y sobre todo a la variante ómicron una variante que ya estarían denominando como delta chrome sin embargo vamos a analizar cuál es la condición actual de esta variante que estaría reportándose y si actualmente constituye o no un peligro para las personas no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno es importante en primer lugar aclarar que la información que se puede estar reportando en los distintos medios de comunicación siempre tiene que ser analizada y antes de hablar sobre esta noticia de una nueva variante que tendría la capacidad genética de la variante delta una variante que ha sido responsable de la segunda tercera y cuarta ola que el mundo enfrenta y de la reciente variante declarada como preocupación la variante ómicron la que el 26 de noviembre la organización mundial de la salud habría identificado como la quinta variante preocupación todas estas noticias deben ser siempre analizadas en primer lugar tenemos que siempre nosotros ver qué es lo que dicen las organizaciones encargadas de ello y una de ellas es la oms la noticia si bien es cierto aparece este sábado 8 de enero en donde la república de chipre y hablamos de uno de los países pequeños que pertenece a la unión europea chipre oficialmente conocida como república de chipre es un país insular en el mediterráneo oriental y uno de los 27 que forman la unión europea la noticia habría sido indicada de que habrían detectado una variante que tendría la combinación de genes de ómicron y delta y se habrían detectado 25 casos en chipre se trataría de una versión combinada de estas dos variantes del sarco 2 esta es la información oficial que se daría a través de diferentes medios de comunicación sobre esta variante sin embargo la organización mundial de la salud todavía no se ha pronunciado sobre ello en primer lugar tenemos que entender que el hallazgo de la presencia de virus que pueden tener la combinación de genes es un punto que puede existir pero todavía no hay un pronunciamiento oficial y esta situación se asemeja a lo que pasó el pasado 31 de mayo 2021 en donde vietnam habría reportado la presencia de un virus híbrido en donde este virus híbrido tendría la combinación aparentemente de lo que significa la variante alfa la primera variante reportada en el mundo y la variante delta que era la variante de la india que seguía avanzando esta noticia fue sobre todo evaluada y se emitió un comunicado por la organización mundial de la salud en donde se indicaría que esta variante híbrido de vietnam prácticamente constituía una variante de la variante delta y de esta manera este virus híbrido detectado en su momento en vietnam no constituyó un virus híbrido sino que era la mutación o era el cambio genético que habría experimentado la variante delta igualmente con esta variante delta chrome así denominada por expertos en chipre podría constituir probablemente una subvariante de ómicron o probablemente podría ser realmente un virus híbrido sin embargo no hay noticias oficiales todavía en relación a este tema es importante estar analizando lo que pueda pasar pero haciendo la aclaración sobre las noticias que serían dando sobre esta variante es importante conocer qué es lo que se ha publicado el sábado 8 de enero los medios de comunicación en varios en varios sitios han estado reportando sobre la presencia de esta variante que ya tendría el nombre de delta chrome que actualmente correspondería a la parte genética de la variante delta y la variante ómicron esto lo habría detectado sobre todo el profesor de biología de la universidad de chipre y director del laboratorio de biotecnología y virología molecular león dios costrisquis el profesor había concluido que 25 pacientes habrían sido infectados por un virus que tendría la combinación de genes de ómicron y delta sin embargo esta investigación todavía no ha concluido y sobre todo no ha sido evaluado por pares y no ha sido presentado a la organización mundial de la salud que tendría que definir si realmente estos hallazgos corresponden o no a una nueva variante del coronavirus la información que reporta chipre es de que el 7 de enero se remitieron muestras de 25 pacientes detectados en la base de datos internacional y xai del instituto pasteur encargada de publicar la secuenciación oficial de las nuevas variantes de la gripe del coronavirus en relación a estos temas se habría reportado de que estas 25 muestras emitidas tendrían la firma genética de la variante delta y de la variante ómicron es importante entonces de que ya estarían confirmando y evaluando la presencia de con infecciones o de virus híbridos sin embargo ello todavía no tiene un pronunciamiento oficial de la organización mundial de la salud es importante analizar el caso que pasó con vietnam en donde vietnam se reportó igual el ministro de salud habría indicado la identificación de una variante y vida alfa delta que sin embargo después las investigaciones demostraron que era una sub variante de la variante delta es importante tomar en cuenta que la posibilidad de un virus híbrido está marcado ya expertos ha mencionado de que la coexistencia de la variante delta y de la variante ómicron puede causar con infecciones y esto puede generar nuevas variantes semanas atrás ya se había reportado en españa el caso confirmado de con infecciones delta ómicron sin embargo ello todavía no ha sido evaluado con respecto a la presencia de nuevas variantes el pronunciamiento de tener una variante híbrida o un virus híbrido delta ómicron y que podría ser llamado delta croc todavía está bajo investigación sin embargo es importante entender que el riesgo de que se pueda generar variantes a partir de con infecciones es un riesgo inminente debemos nosotros mantener adecuados protocolos de distanciamiento adecuados protocolos de bioseguridad porque el riesgo de con infecciones y generar nuevas variantes es inminente lamentablemente existen ciertas políticas que podrían favorecer ello una de ellas es el acortamiento del periodo de aislamiento de los pacientes con kobe 19 en donde todavía es una situación que está analizada y está siendo criticada dado que el acortamiento de 10 días a 7 días sería un tiempo muy corto y donde podría existir el riesgo de con infecciones y sobre todo generar nuevas variantes situaciones que tienen que ser analizadas sin embargo vamos conociendo las noticias de que podría existir una futura variante híbrida entre delta y o micro y que algunos ya científicos en chipre habría identificado como del tacro esta variante todavía tiene que ser analizada y tiene que ser evaluada situación similar como pasó en su momento con la variante lambda en donde los investigadores habrían descrito una variante del coronavirus a la cual llamaron la variante andina o la c37 y finalmente tras evaluación la organización mundial de la salud se pronunció y la catalogó como la variante lambda la cual constituye una variante de interés y que al igual que mu son las variantes que están presentes en el 2022 estas investigaciones tienen que continuar sin embargo tenemos que estar atentos a lo que se presente tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir sobre la noticia reciente en donde se estaría pronunciando la presencia de una variante híbrida una variante que tendría la firma genética de la variante delta y de la variante o micro esto habría sido reportado este 8 de enero en donde los científicos de chipre de la república de chipre uno de los países pequeños que pertenece a la unión europea habría identificado 25 casos de muestras de pacientes infectados por kobe 19 en donde el estudio que se realizó a nivel de laboratorio para usted habría identificado las firmas genéticas de un micro mi delta los científicos se han adelantado y han denominado a este virus híbrido como del tacro la combinación de delta y o micro sin embargo todavía no hay comunicado oficial por la organización de mundial de la salud una situación similar sucedió el 31 de mayo 2021 en donde vietnam habría reportado la presencia de un virus híbrido alfa delta que sin embargo días después el 3 de junio la organización mundial de la salud habría identificado que se trataba de una sub variante de la variante delta más que una variante híbrida situación que podría pasar con delta chrome sin embargo la posibilidad de un virus híbrido es inminente y no se descartaría que podría ser una nueva variante es importante esperar el comunicado oficial de la organización mundial de la salud y conocer si realmente este hallazgo de este virus o de este código genético que tendría este virus realmente constituiría o no un virus híbrido tomemos en cuenta esta información pero quien nos saluda es el autor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta que estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta de eric y un abajo luis pacora igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis pacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las de consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y valor su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luís antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo y un próximo vídeo un próximo vídeo y